Juan Carlos Vicario, Vica, como le llamaban sus compañeros de pelotón, ha recibido el premio Carpetania que entrega al Partido Popular de Fuenlabrada a aquellos fuenlabreños que se han hecho un nombre en sus respectivos campos. El de Vica es el ciclismo y en su palmarés destaca el memorial Manuel Galera de 1999 y dos etapas ganadas en la Vuelta Ciclista a Portugal. Vica, que empezó su carrera en el Club Ciclista de Fuenlabrada, ha recibido con emoción el premio en un año difícil para él, ya que recientemente superó una complicada operación de estómago a causa de un cáncer severo que le ha obligado a bajarse de la bici. Un premio inesperado, porque yo salí del ciclismo en el 2001, entonces llega un momento que estoy pasando una enfermedad bastante grave, entonces que me reconozcan el esfuerzo que he hecho de aquí de Fuenlabrada, del PP de Fuenlabrada, pues yo estoy muy agradecido. La carrera que se ha forjado a pedales y este espíritu de superación es lo que le han hecho valedor del premio Carpetania, dice el portavoz de los populares en Fuenlabrada, Manuel Molina, un galardón que entrega anualmente y que ya llega a su quinta edición. El vicario, como él muy bien ha dicho, empezó en el ciclismo aquí en el Club Ciclista Fuenlabrada y ha sido una persona que se siente fuenlabreño, que lo ha dicho en todos los sitios donde ha participado y que sus victorias también las ha celebrado con Fuenlabrada. Para nosotros es un orgullo contar con deportistas del espíritu, un odador como vicario que siempre nos hacía disfrutar con el ciclismo y también saber que ahora en estas etapas más duras de su vida, pues también sigue siendo un odador, un luchador como sabemos que es. Pero esta no es la primera vez que el PP otorga su premio al mundo del ciclismo, también lo ha recibido la peña ciclista Fuenlabreña-Cedena en anteriores ediciones. Otros han sido la Asociación San Ricardo Pampuri, las Casas Regionales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia y Marimar Blanco. Además, este año el torero José Pedro Prados El Fundí también fue reconocido con el premio Carpetani Extraordinario.